Ahorita los está escuchando de Carlos Acevedo, entonces si se va a ir o no, Ray, Juan, Mauricio, porque ya me han vendido muchas veces a Acevedo, hombre. A Acevedo, hombre. No, 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 a ver, este es un nuevo rumor que inclusive surge de la capital, por eso lo estamos sacando de Cruz Azul. ¿Tú qué opinas? A ver, danos tu opinión. Estás jugando gol, pero también puedes opinar. Mira, a mí me parece, Ray, que a Carlos Acevedo le hemos, incluido tú sobre todo, le hemos puesto muchas novias a Acevedo, pero al final no pasa de un rumor, no pasa de que el interés de Cruz Azul, el interés de la América, ahora del Guadalajara, aquel tema no es tanto si los clubes están interesados, realmente si hay interés, el problema es que lo venden muy caro, y ustedes lo saben, nueve millones es altísimo para un portero, hombre, y más en el fútbol mexicano. Si en el fútbol mundial se me hace alta una cifra de diez millones, nueve millones de dólares, pues imagínate el fútbol mexicano, eso es lo que creo, por lo que Acevedo no sale de Santo Laguna, por lo alto y lo caro que se vende, y eso al final, si lo hacen para que se quede y protegerlo y mantenerlo en el equipo, pues muy bien, si lo hacen para tratar de venderlo, me parece que no lo van a lograr. Sí, yo creo que partimos de ahí, ¿no, Juan? O sea, obviamente interés hay, el elevado costo es el que hace que los equipos pregunten y digan, no, bueno, pues muchas gracias. Esperemos que el Santos, pues también dé cierto pronunciamiento que no es muy adicto o afecto a eso, pero bueno, es época tradicional de rumores, y Máxime, que esta está más amplia, este periodo. Y Máxime, que esta está más amplia, este periodo. Lo va a pegar, compañeros, ¿eh? Oye, David, ¿y cómo va? ¿De pérdida van liderando el torneo? ¿En qué lugar van los peores o cómo van? De derecha a izquierda, vamos, vamos, sí, sí, de derecha a izquierda acá, ¿eh? Está en subida, ¿eh? No le pegues tan fuerte. Escuchame, vamos uno abajo, pero los rivales como cinco abajo, vamos bien. Van mejor los que vienen jugando con nosotros. Y ahí es lo que digo de David, mirá. No nos ha dado una caída, muchachos. Creo que vamos a rescindir el contrato rápido. Loro, ¿lo vas a invitar al otro torneo, Loro, o no? Era la mía, boludo. Que si me vas a invitar, que si me vuelvas a volver a invitar. Sí, 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 lo vuelvo a invitar, sí, sí, porque tiene que manejar el carro. Para que vean, compañeros, por lo menos si me quieren y me echa por la vuelta. No, bueno, pues así sí, mi Loro. Oye, ¿se sabe en qué lugar van, Loro, o cómo están tirando ahorita? Fíjate que se supone que aquí es de honestidad. Tú le vas escribiendo los puntos a tu rival, en este caso a la prensa amiga, ellos a nosotros. Tú sabes que yo no soy honesto. Yo ya le quité varios puntos a ellos, no se han dado cuenta. Ahí le escribí mal la calificación a ellos, entonces vamos ganando. Vamos arriba. Casi la mete el oro, casi la mete el oro. Pero vamos arriba, compañeros, vamos arriba. Está bonito el campestre, por cierto. Los paisajes son espectaculares. De aquí los veo, compañeros. De aquí los veo.